Así que buenas tardes, tengan sus Mercedes, 2 de marzo, llegamos rápido, semana condenados, gracias por su respaldo, por su apoyo, por su preferencia, porque sin ustedes valdríamos pitita madre. Saludos hijos de Eddie Warman. ¿Cómo que Eddie Warman va a saberlo? Por favor, tengan respeto si son tan gentiles. Y bueno, vamos a entretenernos sabrosos, ahora vamos diciendo puras barrabasadas. Mi Poli Toluco, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Saludando a todos nuevamente, a todos mis polifans, mis poliescuchas, todos en general. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos en Espacio Deportivo de la Tarde, la original. Van de buscarlo en otras estaciones, en otros grupos, somos el original y nada más. Y oye Pepe, Alex, que no lo encuentran, no saben en qué hotel esté o dónde ande o qué pasó con él. ¡Viejo! ¡Le sabrá Dios! ¡Se pongan una alerta, Caguama! No nos dejaron toallas. ¡Caguama, mamama, mamama, mamama! ¡Caguama, mamama, mamama! ¡Hadrá Dios! ¿Qué? ¿Ya estamos al aire? Bueno. Sí, pero no has visto el reloj. No has visto tu reloj. De veras. ¿Qué pasa, mi querido Pepe? Mi querido Poli, no, no. O sea, mira que ahorita no traigo Pepe. Porque me di una vuelta ya por Iztapalapa y dije, no, vaya a ser la de malas y me vayan a salir con qué. Ya se la saben, mi gente. Entonces dije, no, mejor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Que transita por Iztapalapa. No, entonces me vayan a dejar como el proctólogo Pepe, como el que solía visitar el rudito, el proctólogo Manco. Entonces, ¿no? No, no, qué pacho. ¿Para qué? Sí, qué pacho. No, pues cuál es. Qué pacho. Diría el digo de fondo, pero qué necesidad. Viejos lesbianos, el proctólogo Manco. Y no olvidarle, Rudo, que hubiera heredado uno de sus... Que llevaba unos relojes padrísimos, mi Rudo. Finísimos, Pepe. Finísimos que además, con el reloj Poli y la vestimenta que acostumbraba el rudito, siempre elegante, siempre a todo dar. Yo le decía que tenía que traer guaruras, Pepe, mínimo, uno o dos. Pero es que el rudito se ponía miles y miles de pesos encima. Pues sí, pura ropa de marca, mi querido Poli. Llegaba, pero destilando elegancia y una categoría indescriptible, mi querido Poli. De hecho, yo lo tenía que custodiar ahí cuando pasaba hasta la cabina y cuando salía hasta su camioneta, porque los productores, ¿eh? Y esos de redacción lo andaban ahí pañando también. Pero andaban venadeados. Entonces, ya le habían visto el Rolex y dicen, oye, de aquí voy, qué bárbaro. No vale la pena recordar la pasarela cuando llegaba el rudo y entraba a la cabina. Esa música del maestro Lou Rhodes que acompañaba la llegada de mi rudo para tomar su lugar en el programa. Por favor, Moralista, ponte atento. ¡Ay, Moralista! ¡Ay, Rete! ¡Pon atención! Sí. Te están preguntando, Pepe, cuál es la música del rudo. No, pues se la tiene a la mano o se la arranca, no es mi bronca. No, que se la arranque. No, se refiere a la canción, a la de, por favor. Ah, ah. Y aquí viene mi queridísimo Rudo Rivera con esa clásica categoría. ¡Qué bárbaro! ¡Qué atuendo y qué vestimenta! Un saco finísimo. De color azul marino. Saco conclusiones. Conche Gabbana, digamos, nada más para el gasto, ¿verdad? Una, una corbata, una corbata en tono rojo, que verdaderamente impresiona, ¿verdad? Una corbatita Paco Rabán, ¿verdad? ¡Ugo! Pero que estamos identificando, señor. No usaba cualquier porquería. ¡Ay, ajá! Un capo de tres pesos. ¿Qué tiene? Ahí está la René. ¡Carajo! Entonces, y luego también con un pantalón para hacer juego, ¿verdad? Un pantalón de color gris rata, ¿verdad? Para la combinación, ¿verdad? Un pantalón de Tommy Hilfiger, ¿verdad? ¡Ay, güero! Y los zapatitos. ¿Te acuerdas, mi querido Poli y Alex? Los zapatitos que se reventaba el Rudo Rivera. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¿No te los heredó los zapatos, Poli? Los tenis, no. ¿No? Los zapatos, yo creo, como un año, nada más. Ahora, Pepe, que no te cuente y que no te diga, ¿eh? Porque el Poli siempre, siempre de envidioso decía, ¡Ay, ni qué viene con ropa de marca! Decía, y no te hagas, Poli, que cada vez que el Rudito iba a sus giras, a sus presentaciones, con la lucha libre, sobre todo a la frontera, que compraba sus trajes en las pacas de Aquilo. En las pacas de Aquilo, no te hagas, Poli. Sí, y que venía acá, y que ya tenía su sastre, que le ponía, este, las etiquetas nada más para dar el gatazo. No te hagas, Poli, tú decías eso, ¿eh? ¿Qué trajes ni qué nada? Bueno, pues es que yo creía eso en ese momento, pero ya me di cuenta después que no eran buenos todos. Vivía usted en el error, se va a condenar por esos pensamientos tan macabros. ¡Pues güey! Pues sí, yo diría que por otra cosa. Además de... ¡Oh, Pepe! ¡No, perdón! Ya no le defiendas, Pepe. Estamos incumpliados, estamos incumpliados. ¡No, Pepe, no digas eso! Porque hoy es miércoles y aflojo. Muchísimo calor, al menos aquí en la Ciudad de México. Pero sobre todo para todos aquellos bodines, es miércoles de saco y corbata. No hay de otra, no hay de otra. Ya estamos regresando poco a poco a la normalidad, Pepe Poli. Pero sobre todo, no sé si ya lo hicieron. Hoy es miércoles de ceniza. Así que por favor, Pepe Poli, todos vayan, vayan a recibir la ceniza, que le saquen el chamuco. Y si pueden, también lleven a atiznar a su madre. Digo, acompáñenla, acompáñenla, cuídenla. Y vayan todos, Pepe. ¿Eh? Pues ahí está. El llamado, ¿verdad? Porque hoy es cuando inicia la cuaresma, justamente. Así es, chiquitín. ¿Ares climada del cuaresmeño? No, no. No, por favor. Miércoles de ceniza para todos quienes profesan la religión católica. En fin, pues entonces es un día muy, muy especial. El miércoles de ceniza, cuando inicia la cuaresma. Y todos oliendo a pescado, Pepe. ¿Qué pasó? Porque es que se come pescado en estas épocas, Pepe. Claro. No se come carne, entonces. Hay que comer pescadito. Pescadito y ojabate. Se adivinan y no aprovechen el momento para subir los precios. De por sí. De por sí la inflación y todo está re caro. Por favor, tengan madre. Un pescado gritón. Que se lo lleven. ¡Ay, muy padre! No, porque es abstinencia. Aquí estoy, Pepe. ¿Me oyes? Hay de abstinencias a abstinencias, por resaltar. ¿Me escuchan, Poli y Pepe? ¿Me sienten? Ya, ya. Ya que, Pacho, te escuchamos más bien. Ah, ok. Perdón, Pepe. Adelante, pronto. Sigue, por favor. Oye, Alex. Seguramente debes de estar contento porque ya le dieron cepillo. A Santiago Solari en el curso de este miércoles. ¡Arriba, no! Inefectivamente, mi querido Pepe. Qué, qué bueno que lo estás comentando. Ya me regresó otra vez la alegría, ¿verdad? Además de saludarles como todas las tardes y estar con ustedes en Espacio Deportivo. Tienes toda la razón. Hoy, por ahí de las once de la mañana, se dio a conocer el comunicado a través de redes sociales. Es no lo que hacen hoy en día todos los equipos. Bla, 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 puro choro. Y le deseamos lo mejor y gracias por su entrega. Pero al final de cuentas, hay un trasfondo, ¿no? Porque lo que quieren dar a entender es, vas y chingas y lárgate de aquí porque fuiste un fracaso. Sí, Pepe. Oye, Pepe. Pepe, ¿te imaginas? No es culpa de ellos. Pero ¿te imaginas cuánto le dieron al Vasco y ahora a Solari por rescindir sus contratos? No, al Vasco, allí, ya me imagino la feria. Que tuvieron que desembolsar para quitárselo de encima. En México. Solari. Decían que Solari también, ¿no? Por eso no lo tardaron en quitarlo porque era caro correrlo prácticamente. Pues sí, Poli, les costaba un ojo de la cara. También ve y no ve. Pero lo que pasa es que Santiago Baños ahí se casó con el proyecto. Pero en verdad se tardaron en correrlo. Se tardaron porque esto hubiese sido después del baile que le puso el San Luis en el Azteca. Que era la fecha tres, si no me equivoco. Porque debe tener un partido pendiente contra Mazatelán. Pero de ahí y Pepe Poli dejaron escapar puntos importantes. Ahora a ver cómo les va. No sé quién vaya a llegar. Seguramente van a tener un interino de aquí al fin de semana para su visita a Monterrey. Y debutará algún técnico. Tendremos nuevo técnico, Pepe. Para el clásico contra las chiquillas. Ay, papá. Eso sí va a estar bueno. Ay, vámonos, tendir. Oye, pero el partido anoche parecía que iba a ganar el América. Metieron un gol, creo que al minuto cuatro. Bueno, el gol de Valdés. Y luego se pusieron a defender, bueno. Y que les empatan con un penalti en el tiempo de reposición, diría nuestro queridísimo amigo Lalo Bricio. Que hasta revisaron en el bar. Penalti clarísimo. Gol de Sepúlveda. Que les empatan. Y pues esa fue la sentencia para que lo mandaran a la guillotina al señor Solari. ¡Viejo re idiota! Sí, ni modo. Pero, oye, Poli, lo puse Pepe. Porque además un equipo como el América no puede meter un golecito y echarse atrás. O sea, a defender con todo la mínima ventaja. Pues no el América y menos jugando en el Azteca, Poli. Sí, menos, menos jugando en el Azteca y siendo el equipo que es y diciendo que ahora sí iban a sacar el partido y que estaban todos unidos y no sé qué. Salieron. No, estaban jugando aquí en México. No sirve para nada. Unidos todos los jugadores. Ah, perdón. Oye, Pepe, esto. Internet. ¿Cómo de quién es? Una lista es algo. ¿Se escucha? Sí, ahí está perfecto. Sí, señor. Oye. ¡Ah, es Internet! Y Poli. ¿Ahí estamos? Sí, sí, Pepe. Te escuchamos. Perfecto, no, pero a Solari le fue muy bien el año pasado en los torneos, inclusive en uno de ellos, creo que pusieron récord de puntos y demás, pero cuando llegaba el partido o la ronda definitiva, ahí era donde ya les daban en la madre. Sí, valido madre. Acuérdate, en cuartos de final, primero contra Pachuca y el anterior contra los Pumas de la Universidad. Eso sí da coraje. Ni qué puntos ni qué la madre. No sirve para nada. Ya se fue entonces el Vasco Aguirre. Ya se fue Solari. ¿Y para cuándo entonces? El año de las chivas. Está en la tablita. Pero bueno, ya, entre esto. Yo soy chiva de corazón. Espacio deportivo. Aquí en Guadalajara, como en Iztapalapa, siempre son las tres y cuarto, carajo. Tigres buscará conseguir este miércoles su sexta victoria consecutiva en el clausura 2022. Cuando reciba Cruz Azul a las diecinueve horas en el universitario dentro de la jornada ocho, el técnico Miguel Herrera dice que su equipo no deberá de confiarse en este partido ante un rival que viene de perder en la jornada pasada en el último minuto ante Santos. Fue una derrota dolorosa en casa, pero me parece que lo ha hecho bien y lo esperamos con esa determinación. Nosotros, lo reitero, no podemos confiarnos ni porque si el golpe de ánimo le haya dado por perder en casa. Al contrario, se pueden recuperar trabajando y nosotros no trataremos de que no pase eso. Cruz Azul lo ha mostrado, ¿no? Que sabe atacar bien, que también tiene esa fortaleza de llegar con mucha gente al área rival. Por su parte, el estratega de Cruz Azul, Juan Reynoso, asegura que su equipo le sigue faltando contundencia. Sin embargo, confía en que esto cambie, sobre todo en el partido de este miércoles ante los felinos. Nos faltó contundencia porque de repente estaríamos hablando de otra situación, pero creo que los muchachos se van encontrando, se van conociendo. Ya hay automatismo que hacemos incluso sin mirarnos. Nos falta la otra parte de llegar a los últimos minutos con más solvencia. Así es, Deportes Gabriel, Eyalá. La crisis de resultados con la que llega Chivas a la cancha del Alfonso Alastras para enfrentar al Atlético de San Luis los tiene conscientes de lo vital que son estos tres puntos en jornada doble. Habla Michele Año, estratega del rebaño. Estamos en un momento difícil después de tres derrotas y solo el trabajo nos va a llevar a poder mantener este Guadalajara que por lapsos muestra esto que estamos pretendiendo y que cuando encontremos esa madurez en la cancha estoy seguro que nos vamos a ganar ese respeto a la idea que estamos pretendiendo. Rival del que Luis Fernando León, defensa ecuatoriano del cuadro potosino, expresó. Tratar de conseguir un resultado positivo que nos permita seguir en la pelea, que nos permita seguir sumando. Ellos, al igual que nosotros, van a trabajar para hacernos daños. Ellos tienen más de un jugador que nos puede hacer daño. Son una plantilla amplia. Lo hacen un partido muy complejo, muy complicado. Ambos clubes rojiblancos buscarán su tercera victoria de la campaña a partir de las 21 horas. A Cidre Deportes, Edgar Flores. Buenas tardes, viejos incompletos. Una mentada pa'l poli Toluco por el puro gusto. Recuerden que hoy gana la máquina celeste de la Cruz Azul. Arriba la máquina. Acá Toluca, son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejos reidiotas! 100% Cruz Azul Buenas tardes, hermanos del Baster. Mándenle un viejo huevón al Richard porque no se presentó a trabajar. Y según él, está enojado porque está formado para que le entreguen unos lentes. ¡Viejo huevón! Buenas tardes, perros. Oigan, ya díganle al Renacuajo que es una falta de respeto que no presente a Pepe como debe ser con su canción de El Pepe. Y por favor pongan un cepillín, cepillín para Solari que por fin ya se fue. Y un ¡ay qué papayota pa' mi señora que viene aquí conmigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viejos! ¡Caliente! ¡Ay qué papayota! Hola viejos rey idiotas, soy Victoria de San Luis Potosí y estoy viendo juguetes con André, viejos rey idiotas de San Luis Potosí ¡Viejo rey idiota! Buenas tardes, tercia de dos y medio, reciban un cordial saludo, por favor, un vieja maldita, para mi mujer que no se quiere mochar con la empanada Y un viejo huevón para mis hijos, que no se apuran al cuarto Y aquí, en el tramo carretero de Coapiax del Carmen, a Huamantla, son las tres y cuarto, carajo ¡Vieja! ¡Maldita! ¡Viejo huevón! ¿Qué onda viejos marihuanos? Buenas tardes, otra vez dándoles latas a su amigo Arturo desde San Luis Potosí Donde siempre son las tres y cuarto, carajo Me pueden maldar un maldito granuja para Santiago Solar y que por fin se larga de la América Que vaya Alex Cervantes a dirigir a las águilas de la América, por favor ¡Maldito granuja! ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que es verdad! Buenas tardes, perros, habla la señora Mariana, como todos los días, para desearles feliz miércoles y feliz miércoles de ceniza Pepe, a ti te van a echar ceniza en el copete ¡Vieja! ¡Maldita! Para tener por ciento Mija, ¿cómo se llaman los animales que comen hierbas? Marihuanos Esa payasada no es música Pachecos, marihuanos, viciosos Me niego a entrar y regresar Porque dice Pepe, vas Alex y yo con todo gusto Pero después de escuchar esa música para drogadictos y marihuanos Que además hoy Pepe es un sacrilegio Cuando es día de ceniza En lugar de ponerse se la van a fumar Pepe, esa cuchara no es música Mejor ponlo en los primeros Lo que no sabe es que esta canción va de acorde Porque se llama Viviendo en una oración En una oración, hoy que es miércoles de ceniza Queda muy bien Ah, qué buena y oportuna aclaración de mi punto Oración del mal Qué oración En México eso sí es de que son barberos Lo dijo muy bien el poli, así se llama ese tema De John Bon Jovi Un rock and rollero famosísimo Que hoy está cumpliendo 60 años Ese güero 60 años cumple el día de hoy John Bon Jovi De muchos éxitos Estabamos con el pendiente Etcétera, etcétera ¿Y ya le marcaste Pepe para felicitarlo? Estamos recordando nada más que es su cumpleaños No te azotes No, pero... El pendiente, no Mira, qué nota tan... Con esa apúntale este, Mauro, ahí en la redacción Para que Otoño de Valdez abra en la noche Con esa nota, por favor Pues debería, debería de abrir con esta canción, hijo Por Dios Tipo famosísimo John Bon Jovi Uy, sí, mirás Ya no te estés durmiendo No te estés durmiendo, güey Por favor No, yo no soy Ya La verdad Ay, Rudito En verdad no sé por qué te adelantaste El Rudito, sí Sí me ponía la luz roja inmediatamente el condenado Pero bueno Sí Pero dejó encargado, Pepe Dejó encargado, Poli, eh Y dejó encargado, Pepe Así que No, no Tampoco se emocionen tanto, eh Llegará el momento en que les vamos a poner el alto Bueno Están llegando muchísimos mensajes Gracias, de verdad, mis niños adorados Por ejemplo, Jesús Perea dice Saludos al borrachín de Cervantes Al Poli Pistorius Y al cabeza de Chayote de Pepe Paquetes Un viejo maldito aleaño Para que ya lo corran así como a Solari Solo por el puro gusto, dice Sale ¡Viejo! ¡Maldito! Y después dice LFLF Para eso me gustaban Y un día duraron así Mañana, Dios mediante Alex y Poli Estaremos retornando Vinchitores A la cabina Sí, ahí nos vemos Poli Ahí nos vemos Pepe Con todo gusto Hoy en esta semana Nos toca martes y jueves La próxima Lunes, miércoles y viernes Oye, rápidamente Beto también nos manda un tutor Dice Son la neta del planeta Felicidades por su programa Siempre hacen ameno el tráfico Saludos Muchísimas gracias De veras Armando Nunca saludan ¿Para qué piden mensajes, perros? Pues ya te estamos saludando Saludos para el Mocles Cuarenta y uno Nos manda saludar Espacio deportivo Y aquí en San Pedro Los baños Son la tres y cuarto Carajo Después de ganarle Como visitante El Cruz Azul Los jugadores Del Santos Laguna Quieren más victorias Y ahora lo buscarán Frente a los Pumas Dijo el portero Carlos Acevedo Bueno, considero que Va a ser un partido Muy intenso Creo que va a ser Un partido de ida y vuelta Como lo comentas Ellos también Tienen muchos jóvenes Pero también tienen Juegos muy importantes En el caso de Dinero O Divino Talavera Que son gente de experiencia Y gente que Que tienen recorrido En el fútbol Entonces Yo creo que mañana Va a ser un partido Muy lindo Para nosotros Como institución Por supuesto que Estamos confiados En que podemos Hacer bien las cosas El mediocampista Uriazul Fabio Álvarez Sabe que se vienen Días difíciles De mucha actividad Y por ello La importancia De seguir sumando puntos Si se vienen Partidos muy importantes Porque son ya Definitorios Para la Para la Liguilla Creo que Te voy a repetir Ojalá que Podamos sumar Seguir sumando Para lograr Nuestro primer objetivo Que es Clasificar a la Liguilla México buscará Su tercera victoria En el premundial Femenil Sub-20 Cuando se enfrente a Honduras En el estadio olímpico Félix Sánchez De la República Dominicana El equipo que dirige Maribel Domínguez Ganó de forma Categórica Sus dos primeros juegos Y el objetivo Es cerrar con paso Perfecto La ronda de grupos Escuchamos a Maribel Siempre lo he comentado El respeto al rival Siempre se ha dado Y creo que también Está en una situación En donde también Necesitan ese objetivo Y quieren ese objetivo Ellas acaban de empatar Contra Panamá Entonces Ellas seguramente Tienen claro Que Haciendo un partido Contra México Pudieran pasar Sin ningún problema Entonces Necesitamos dar Un paso de prioridad Un tercer paso De prioridad Que nos mantenga Por esa confianza Para llegar Al objetivo Que es Ya pasar De la fase de grupos Para hacer deportes Memo García Viejos malditos Parece un programa grabado No deshonren La memoria Del buen rudo Y aquí Desde la Magdalena Contreras Son las tres y cuarto Este podría ser Un programa grabado Pero no lo es Oigan Perros Tengo una queja Hoy por la mañana Fui a tomar ceniza Pero me dijeron Que ya había ido Pepe Y pues con esa Frentesota Se acabó Toda la ceniza El perro Y aquí en Cuauhtepec Siempre son las tres Y cuarto Carajo Viejo Viejo Reidiota No te sobregires Ni digas Idioteces ¿Qué pasó Viejos calientes Pecadores Ya fueron a ponerse La ceniza Un viejo Maldito Para Félix Y un mi reina Para Lidia Saludos Tú eres Tú eres Otro Maldito Buenas tardes Cambia Si usted es poli Para la otra entra Porque estos malditos burros Nomás no dan una Y acá en San Francisco Totipahuacán Siempre son las tres Y cuarto Carajo De verdad Tu ignorancia Es infinita Inbécil Gracias Muy buenas tardes Aquí se ha reportado Otra vez Roberto Desde Santana California Pepe ¿Vas a tomar ceniza El día de hoy? Bueno Si vas No olvides De hacerte el compete A un lado No sé que el padre Te confunda Y te despeine todo Bueno muchachos Saludos Y aquí Desde Santana California Siempre son las tres Y cuarto Carajo La migra La migra Llega la migra Mándeme un saludo Soy Iván Montiel Mándeme una Una mentada de madre Por el puro gusto Aquí en Estapalapa Son las tres Y cuarto Carajo Maldito Granuja Hola Pepe Ya me suscribí A tu OnlyFans Pero mi abuelita Me está diciendo Que ella también Se quiere suscribir Pero no le acepta Su tarjeta Del bienestar Sabrás a donde Te puede Depositar Vieja Caliente Saludos Viejos paqueteados Hoy fue tomar Ceniza Después de que fue El buen Pepillo Se agarra Y se la acabó Se la Le pusieron En toda la frente De verdad Tu ignorancia Es infinita Inbécil Mi niños Tenemos regalitos Para ustedes Condenados Porque espacio deportivo Y 88.9 noticias Les regalan Les regalan accesos Para el concierto De Soda Stereo Ni más ni menos Soda Stereo Lo dije bien Soda Stereo Lo dije bien No estés fregando Lo dije bien Deja de fregar Entonces Soda Stereo De los grupos Legendarios Del rock En tu idioma Esto será El próximo Nueve de marzo O sea En una semanita más A las ocho y media De la noche Atención Nueve de marzo Ocho y media De la noche En el palacio De los rebotes Condenados Muy listos ¿Y qué tienen que hacer Alex? Ah es muy fácil Pepe Además es precisamente Dentro de ocho días El próximo miércoles Lo único que tienen que hacer Es entrar a la página www.889noticias.mx Buscan el banner Del concierto Soda Stereo Llenan el formato De registro Y solicitan Sus boletos Si son ganadores La producción Se pondrá En contacto Con todos Ustedes Así que ya Se la saben En www.889noticias.mx Pero recuerden Amigos de Espacio Deportivo Poli Pepe Pepe Poli Tenemos Permisos Sego Deje Se ahí Se ahí Viejo Cuervo Caliente Llegan también Una buena cantidad De mensajes A través del WhatsApp Rapidísimo Tanto Javier Carrasco Como Federico García Nos piden una felicitación Porque Están celebrando Su cumpleaños Estos condenados Un abrazo Para ellos Saludos afectuosos Y también aprovecho Y también aprovecho Para mandarle Un beso Y todo mi cariño A mi hija Que está cumpliendo años El día de hoy Saludos afectuosos Mañanitas Muchas felicidades Pepe Un abrazo Ajalá se la pase muy bien Los bonitos Se las cantamos Muchas gracias Mi querido Alex Saludos afectuosos Bueno Y rápidamente Dice aquí Saludos viejos Malditos Siempre con ustedes Dice Dora Johnny Y desde San Luis Potosí Son las tres y cuarto Y me vale la salida De Sonari Y que Pepe No hable de béisbol No ha hablado Nada de béisbol Como dice Oye pero Buenas tardes Bien Si Vas No 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 vas No Viene 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 Alex Es que dice Daniel Martínez Y tiene toda la razón Pide una ovación Y que nos pongamos De pie Hay como pueda Poli Pero el chiste es Si Bueno Se me entiende pues Yo lo hago Ovación de pie Y aplausos Para el güey Que por fin Nos escuchó Para que no hubiese Béisbol esta temporada Gracias Y lástima Pepe Segarra Porque no va a poder Cobrar su milloncito Que le daba La liga gringa Hijo de Claro Claro Cómo son Desgraciados Que Bueno Por lo pronto No llegaron A un arreglo Los dueños La cúpula De grandes ligas Con el sindicato De peloteros Así que Se va a perder Por lo menos La primera Y la segunda semana De campaña regular O sea que no Y ojalá se pierda Toda la temporada Nada Y bien lo dice René Pepe Ya no hay pretexto Ya no hay pretexto Para faltar al programa Van a ver Que sus respectivas bocas Se hagan Quicharrón Desgraciados De veras De veras Dice René Que voy a narrar El béisbol De Egipto O sea ya no juegan Béisbol No sea güey De veras Dice aquí Buena tarde Eminencias del desmadre Le saluda Daniel Aquino Desde Cancún Y también para preguntar A don Pepe Saurio Se agarra ¿A cuántos volcanes Ha ido a tomar ceniza? Una mentada Por el puro gusto Pues solamente Aquí han He ido al Popocaté Pelialista Chiquitín No te sobrepides Ni digas idioteses Fernando Valdés Díganle al Poli Tolujo Que mínimo Publique algo Así que Poli Ya tus Polifans Están pidiendo Que por favor Hombre No los olvides En el Twitter Por favor Mi querido Poli Por cierto Ya se está haciendo tarde Y no hemos invitado A comer a mis niños Que ya traen filo Tan suerte Que si les parece bien Alex Poli Invitamos a mis niños Adorados y queridos A que se laven sus manitas Con harto jabón Bonito Recio Y con entusiasmo Con alegría Porque esas manos Deben de lucir impecables Por Dios santo Con arena Pues entonces Que la consigan A ver en donde Pero se lavan sus manos Carajo hombre Hay que darle La madre Al bicho ese ¿Qué? Les llevemos una pipa Lo que sea Pero lávense sus manos Por vida de Dios Tengan madre Porque por favor Hay que darle En su madre Ese bicho maldito Que tanto daño Ha provocado Así que Con una higiene Impecable ¿Verdad? Digna de medalla De oro De primer lugar Ya que están Perfectamente Así Con Con un brillo Que llama la atención Mis niños Pasan a la mesa Ya hombre De que manera De decir Si eres tan amable Esta música indica Que mis niños Pasan a la mesa Con esa clase Caramba Con esa Sobre todo Con esa donosura Como diría El fondo agonado Del Mad Operator Siempre Pero siempre Nos acompaña Poli Díganos usted Si es usted Tan gentil Y tan amable Y tan bondadoso De decirnos Que vamos a comer Claro que si Pepe y Alex Pues algo Tranquilito Para que Pues para que Todos coman Tengan que comer Los lombricientos De Iztapalapa Lombricientos Su abuela No se queden Como siempre Nada más viendo Pues algo De loco ¿Qué te parece Pepe y Alex ¿Qué te parece? Para que ya dejen De estar buscando En la basura Tiene toda la razón ¿Qué les parece De entradita Un arrocito Rojo Con un huevito Estrellado El chupas Ya de una vez Los dos ¿No? Así como de Es un arranque Como de comida Corrida Poli ¿Verdad? Que me como Tres tortas De queso De puerco Diario Lombricientos Chamacos Pepe Si no que comen Le reitero Lombricienta Su abuela Señor Siga usted Con el menú Oigan Pero que de malo Hay que Que sea una comida No sé De las Encuentras en las fondas Estas como Comidas Corridas Ay jamás Han parado a comer Ahí ¿No? Perdón Claro que no sé Es nada más Una referencia Señor Pepe Pero yo no lo decía Por ti Yo lo decía Por el muralista Y por Por el tonto de René Que como eso Han de comer Todos los días Ahí en lo malinda Allá en el En el En el Como decía El malo Perictor El beautiful Es que como les da Como Eddie Wehrman Les da lo que sobra De ahí Su menú Por eso Ya se acostumbraron No Dicen que Mayra Les lleva su roqueta A las que le sobran De sus perritos Las puras Surrapas Bueno Rápidamente Para continuar Pepe Alec Para continuar Perdón Poli Perdóname Si te quito tu tiempo Perdón Y el que es miércoles De ceniza ¿Qué les parece? Un filetito De pescado O una mojarrita Con sus verduras Al vapor En chupas Muy bien Oigan De postre Pues De postre Una tarta De queso crema Con fresas Y una agüita De melón Con sus hielitos Oigan Oigan Muy bien Un menú Digno Para arrancar La cuaresma Alex Si como no Te vas superando Poli Día tras día Está mejor el menú Se ve que te has metido A la cocina Bien Poli Ya saben A todos Que coman Rico Y que coman Sabroso Y que coman Pues a pegarle Y buen provecho A todos Órale perros A comer No como que perros Espacio deportivo El espacio deportivo Son las quince Oito Abajo Cinco noticias En un minuto Santiago Solari Dejó de ser El director técnico De la América Tras el empate Contra Querétaro En total Dirigió Cincuenta y tres Cotejos Con veintiocho triunfos Once empates Y catorce derrotas Continúa Continúa la actividad De la jornada ocho Del clausura Atlas Pachuca Tigres contra Cruz Azul Atlético San Luis Recibe a Chivas Y Santos Frente a Pumas Houston Dynamo Confirmó el fichaje De Héctor Herrera Con un precontrato Hasta la temporada Dos mil veinticuatro Con una opción Para dos mil veinticinco Roman Abramovich Dueño del Chelsea Confirmó este miércoles Que el club inglés Está a la venta Y que no pedirá Que se le pague Ninguno de los préstamos Que ha hecho al equipo En los últimos años Mismos que ascienden A más de mil quinientas Millones de libras La organización Del Barcelona Open Torneo ATP 500 Conocido tradicionalmente Como Conde de Godó Confirmó este miércoles La presencia De Rafael Nadal Y que se aparece De Pepe En la habitación De Lampallita No, no, qué pacho Qué pacho ¿Por qué? ¿Por qué es esa referencia? ¿Se refiere a ladrón? No, 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 no Yo por eso Bueno, Pepe Pero tú eres un ladrón De corazones Un ladrón de amor Ay, caray Hay otros ladrones Que se cepillan La feria muy fuerte Y hay mucho ladrón En México Mucho raté Ya valieron más De los mil Que pagué de brinco Sí, como la miniporra No, qué pasó Salud Pepe Se volaron el millón De pesos No te hagas No te hagas Pepe Ya valieron más De los mil Que pagué de brinco Ya van a cumplirse Cuatro años De aquello Hombre Y sigues machacando ¿Y se van a reunir Pepe Para festejar? No sé Un pastelito Una cena O algo por el estilo ¿Cómo te gusta Ensuciar la imagen De mis amigos De la miniporra ¿Cómo eres, hombre? Si tú nos contaste Pepe El otro día ¿Qué les conté? Pues de cómo Planearon todo el golpe Y el robo Y todo lo demás No ¿Qué te pasa? ¿No dijiste Que ahí en la miniporra También estaba Gaby Fernández Que también se llevó Su tajada? No es No es cierto ¿Por qué involucras A otras personas? De veras ¿Te vas a condenar Desgraciado? Joder ¿Verdad? Gaby Fernández Si nos escucha Pero bueno Lucio dice Se extraña al rudito Ojalá y donde quiera Que esté Esté mentándole La madre al dormibol Estoy seguro Que le está mentando La madre Mi rudo Me cae Miguel Tello Que nos pueden escuchar Alex Bipoli En todos lados A través de IHAT Radio A hui hui Siempre y cuando No tengan una buena conexión Del fai fai Donde quiera Nos pueden escuchar En cualquier parte del mundo Y a la hora Que se les antoje Oiga Poli Pregunta Expresa De Gregorio Martínez Dice Pregúntenle al Poli Que si ahora Que es época de Pascua Que si vas a estar En el lavado de los pies Mi madre Tú Bueno Este amigo Va a ser Va a ser rápido Hijo ¿Qué opinión Pregúntale a ese comentario Pregúntale a ese comentario Poli Te digo Pepe Pues ya Pues tendré que estar Por lo menos uno Que quede bien lavadito No escuchamos al Poli No escuchamos al Poli Bueno Dice Verduzco 74 Que bien Que regresaron A la camina Lástima Que nuestro Rudito Se quedó Con las ganas De hacerlo No los pude escuchar Pero espero Que Pepe Segarra Les haya golpeado Bastante el cristal A los malditos De los controles Por supuesto Que lo hice Y lo volveré a hacer Mañana Con todo el gusto Del mundo Claro Ayajá Ayajá Francisco Vela Dice Mi Rudo Falta Por supuesto Que nos hace mucha falta El queridísimo Rudito Pues sí De acuerdo Saludos hijos Del ucraniano Pasajero Y de qué va a hablar El dulce Poli Nomás del Toluca Saludos Dice el caos Espacio Deportivo En redes sociales Estamos en Twitter Como arroba E guión bajo deportivo En Facebook Estamos como Facebook.com Diagonal Espacio Deportivo Ay mamachita En Espacio Deportivo Son las tres Y cuarto Carajo Es que estoy leyendo Aquí en información En los Tuits Que Juan Carlos Hasta me trabo Que Juan Carlos Osorio Es candidato A la América No me jodan No 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 Si cambio de equipo Me cae Me cae De plano Ah que Que se pone su plumita roja Y la azulita Ahí en el calcetín Y esas Jaladas No No Si Imagínate Capaz que Pueden ir Mucha de lateral Al ayunt de portero Y no Para qué Oiga Poli ¿Qué opinión? ¿Qué opinión le merece Eso de Juan Carlos Osorio Poli Pepe Tengo que hasta el aguador Va a andar jugando ahí También El médico Va a entrar de defensa Las famosas rotaciones De este señor Que después No se pudo acomodar De ningún lado Alex Exactamente Ya no le fue bien Por ahí dirigió Creo que un par de equipos En Colombia Allá en Sudamérica Y no le fue bastante bien Entonces Para nada No, no, no Yo espero nada más Sea una Una Jalar Háganme favor Porque No, no, no Pues imagínense Corren a Solari Para que llegue este güey No Yo propongo A mi amigo A mi compadre Raúl Sarmiento Es más Raúl haría mucho Lo digo en serio ¿Qué cervezas tiene? Mucho mejor trabajo Que me lleve de auxiliar Mira Y armamos unas pedras Digo Armamos un buen equipo Y también unas comidotas Unos asados En México Esos dicen que son barberos Raúlito Sarmiento Se las gasta fuerte Como director técnico Claro que sí ¿Qué cervezas tienen? Pero también Oye, pero también Respecto a lo de Solari Los jugadores, ¿no? Los jugadores Son los que están en el campo Y de veras Se esfuercen más Les pagan mucha lana Y al que le cortan la cabeza Como siempre El hilo se corta Por lo más delgado De la madre Al entrenador Pues es lo más sencillo ¿No? Me da hueva Pues sí, Poli Porque además ¿Por qué? Ajá No, no, dime Alex No, digo Porque además también Ajá Perdón, bebé Es que es el pinche internet De repente ¿Está jugando o qué? Sí, síguele Síguele Es que sabes que Pepe También es el cambio De equipo tras equipo Van, vienen, regresan Se van a otro Ya no hay amor al playera A la institución Pepe Además a ellos les vale madre Pierden hoy y mañana Están como si nada Y no un cambio El aficionado Ahí estamos sufriendo Mientras que ellos La están gozando Ahí tienen Por ejemplo Pedro Caixinha Regresó para Tienen el espectador Otra vez de Santos Le fue re mal Lo corrieron Siguiente partido El Santos le gana Al Cruz Azul En el Azteca ¿Qué pasa, Poli? ¿Qué va a suceder Con el América En su próximo juego Contra el Monterrey? Pues yo le puse A la América La verdad Va a ganar Qué bueno que quieran ver Ganar a la América Bien, bien por ustedes No, yo estoy muy fácil Qué bárbaro Vamos al Santoral Ya nos vamos al Santoral Primer nombre del día Absalón 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 Grandísimo Absalón Simplicio 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 reza Siguiente nombre Jovino Se agarra No vino Jovino El René Jovino Siguiente nombre Basileo 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 Y último nombre Basileo Troadio Proradio Troadio Pues mira Ni te entendí Ni te escuché Pero me chupa la bruja Bárbaro Hijo Qué nombrecito sacó Bueno Ya nos vamos Alex Poli Ya se acabó esto También Pepe Se la pasa hablando De la huelga En el béisbol De las grandes ligas Vale Que eso No va a haber temporada Ya no va a volver a hablar O no No tengas ese humor tan macabro Por favor Bueno Ya saben a dónde se van Pero con cubrebocas niños Y si tienen chance Vayan a atisnarse Váyanse al carajo Buenas tardes Me cierras por fuera Güey Vámonos 88.9 6 más 3 9 6 más 3 9 Espacio deportivo Nadie los mueve Espacio deportivo Volvemos a la normalidad Volvemos a la normalidad